Jorge, un placer poder entrevistarte, sabemos por todas las actividades y cuestiones que uno tiene, nos cruzamos, trabajamos, pero en este caso te tengo que hacer una nota, porque hay muchas actividades este fin de semana en la localidad, y bueno, queremos contarle a toda la gente de Entre Ríos, por si anda cerca, que se venga a visitarnos. Bueno, por supuesto, agradecerte Toto, es un fin de semana largo, es un fin de semana con muchas expectativas en toda la provincia, con un 90 y pico ya por ciento de ocupación hotelera, lo que significa que va a haber mucho movimiento en cada uno de los pueblos, y cada uno está aportando lo suyo, nosotros, bueno, vamos a tener el primer encuentro de coros, este próximo viernes, en Biblioteca Lucienville, con la participación de, obviamente, el coro de Basaviluazo, que va a ser el anfitrión, por otra parte, y el coro municipal Magnificat, nos va a visitar el coro municipal de Santanita, y también el coro municipal de Urdinarraín. Se trata del primero que se hace en esta nueva etapa, con el coro que dirige el profesor César Arce, esperemos contar con el acompañamiento, por supuesto, de los vecinos, y el día sábado, aquí en este predio, en el anfiteatro, estamos acompañando una actividad muy importante de chicos jóvenes, que van a realizar un regional de trap, y de, bueno, todo está ahí, exactamente, bueno, el municipio, a través de la secretaría, también les brinda apoyo, esperemos que, básicamente, bueno, los jóvenes, ¿no?, vengan, participen, porque es abierto, y me contaban los chicos que puede participar cualquiera de los que concurra, y esto le puede dar la posibilidad de ganar y pasar a una instancia superior, que se va a hacer en Paraná. Es como un encuentro que se realiza, que se puede decir regional, regional para pasar a un provincial. Es un regional clasificatorio. Así que, bueno, son chicos de acá, de Basavilvallo, que andan muy bien, vos los conocés. Sí, totalmente. Estuvieron ya un par de veces en el canal, y el domingo, también, aprovechando este espacio, que es novedoso en Basavilvallo, y ahora que un poco se descomprime todo lo que tiene que ver con las restricciones, estamos dando mucha vida. Bueno, vamos a tener música, artesanos, de tal manera que el que ande dando vueltas pueda venir, tomarse unos mates, y encontrar un atractivo. Además, está el Museo Histórico Regional, que lo vamos a reabrir después de lo que significó la pandemia. Hace más de un año que está cerrado. Así que, bueno, también vamos a tener esa otra posibilidad para los vecinos, y especialmente para los visitantes. A nuestra derecha está el otro museo, el Ferroviario, que está en este momento ya prácticamente en su etapa final. Lo estamos poniendo en valor. Está quedando muy lindo. Necesitábamos darle una nueva impronta a ese lugar, que es tan emblemático, tan representativo de la ciudad. Así que, bueno, faltan detalles, y seguramente, si todo marcha bien para fin de mes, estaríamos ya para inaugurarlo. Bueno, Jorge, ya que estamos, bueno, mientras hablamos con vos, vimos las imágenes, y estamos viendo las imágenes de cada actividad que estás contando. Lo que ha pasado, creo que no solamente en Pasadilbaso, sino que en toda la Argentina, es que, bueno, las actividades al aire libre y las actividades se comienzan a poder realizar con un aforo nuevo, con, bueno, distintos protocolos que hace que, bueno, haya un distinto movimiento, más en sus áreas, que por ahí, en este tiempo de pandemia, no podían accionar, ¿no? Bueno, nosotros, es cierto, estábamos ya como preparados, porque sabíamos que de un momento a otro, por cómo se venían dando las cosas, se iba a descomprimir. Hemos realizado muchos eventos a lo largo del año, o del año y medio, de manera virtual. El año pasado, en verano, también aquí, con vos, hicimos muchos eventos también, donde la gente ávida, obviamente, de estar, de participar, llenaba estos espacios. Y ahora, bueno, hemos inaugurado el anfiteatro, y creo que nos ha ido bien en los tres o cuatro eventos que hicimos. Tiene una capacidad importante. Y yo creo que Pasadilbaso está un poco, desde un principio, marcando un poco el camino. Te digo porque, hablando con colegas, funcionarios de otros municipios, también por ahí estaban un poco temerosos, no es fácil, porque, bueno, hay que respetar todo para que todo salga bien. Y hay muchos que sienten como temor a fallar. Pero, bueno, hay que dar el paso, porque hoy uno cuenta con el acompañamiento de la gente, que es la que, en definitiva, viene, disfruta, y te llena estos lugares. Jorge, para finalizar, invita, por favor, a toda la gente que nos está viendo de diferentes lugares, a este fin de semana de Pasadilbaso. Bueno, todos los que estén, por supuesto, viendo el programa, y están cerca de la ciudad, o tienen pensado andar por el lugar, se reabre el Palacio San José. Hay mucha gente que seguramente va a andar por acá. Estamos a 15, 20 minutos en auto del Palacio. Pueden venir a Basadilbaso. Tenemos de todo para ofrecer desde este galpón cultural, que también, dicho sea de paso, lo estamos poniendo en valor. A mis espaldas, el taller de muralismo municipal ha realizado una pintura muy, pero muy linda. Y así, recorriendo la ciudad, van a encontrar, bueno, distintos atractivos, el circuito de las colonias judías, todo lo que tiene que ver con el ferrocarril, que también le estamos dando un valor importante. Así que, todos invitados.